muy buenas que tal ya hacía tiempo que no hacía un vídeo de compras de dvd y blu-ray y ya era ahora este fin de semana por partida doble fui el sábado al sex y el domingo como era el último domingo de mes pues aquí donde vivo yo se hace un mercadillo de antigüedades de cosas pues algunas son chatarra algunas cosas interesantes pero hay mucha chatarra todo hay que decirlo pero puedes encontrar videojuegos puedes encontrar películas figuritas aunque muchas pues sean trucha o la mayoría sean trucha pero bueno da igual la cuestión es que hay cosas interesantes normalmente encuentras cosas pues de lo más normalito pero hay veces que encuentras cosas que yo no me lo espero y la verdad es que esta vez en el mercadillo me encontré una cosa que no me esperaba para nada que volvería a ver y otras me llevé una gran sorpresa pero bueno antes de enseñaros lo que es vamos a pasar a enseñaros pues otras cositas vale y empezaremos por una serie que me compré en el sex las tres primeras temporadas en dvd pero el estuche es una pasada y por ocho pavos y se trata de las tres primeras temporadas de juego de tronos aquí lo tenéis si el envoltor de por fuera el slip cover este está un poco chuchurrío pero la edición por dentro es una pasada y que pongan esta pegatina aquí en cartonaco es una mierda porque para quitarlo de la marinera pero tú lo abres y si que tengo que llevarlo un poquito más pero ostras fíjate el estuche este que chulada aquí tenemos a la madre de dragones y aquí tenemos a la mala puta esta que mal me cae y te vienen con todos los dvds aquí súper chulo a mira aquí tenemos al señor stark y aquí tenemos un librito que lo estuve jugando un poquito vale te enseña las casas de juego de tronos no que están que esto encuentro que está genial que venga en una edición así yo digo ocho pavos por esto es una auténtica maravilla como está un poco desordenado eso lo compré en el sex ahora vendrán las compras que hice en el mercadillo aquí tenéis la edición extendida de independencia y que yo no la he visto así que la pillé por un euro todo lo que compré ayer fue por un euro y ostras pues no sé nunca la he visto a ver qué tal independencia y es una de mis películas favoritas más la fui a ver dos o tres veces al cine y me encanta y al ver que tenía versión extendida pues dije hostia tú pues pillatela yo ya la tengo en dvd pero como la tendría extendida pues ahora viene una película que me leí el libro en el hospital ya la había visto antes y la verdad es que tiene cosas distintas al libro como normalmente todas las actuaciones pero no está mal el libro me gustó mucho y se trata de el dragón rojo me encanta esta película que está muy chula el libro pues me gustó más pero la película no está nada mal y me la compré porque por un euro que más quieres no vale pues si la tenemos y vamos a ver que hay más a tocar una película que cuando la vi por primera vez ostras me impactó porque lo que pasa en esta historia pues es bastante jodido no y se trata de jonkyo vale de les en washington es una película que me encanta es lo que hace él como padre es es durillo no y ver cómo se desgasta hasta que llega al punto de lo que va a hacer es duro de ver no pero ves que es una persona que es un trozo de pan me encanta esta película así que la tenía que tener ahora tenemos una película del dicaprio y es una película que bueno cuando salió en su momento pues como le tenía un poco de rancuña al dicaprio porque es así por lo de titanic porque a mí titanic por mucho que digan a mí me parece un ladrillazo de despares de cojones y si tendrá unos efectos especiales chulísimos del barco y todo lo que tú quieras pero se me hizo eterna que no la puedo ni ver pero como yo hice las paces con este actor vale a raíz de shatter island pues ostras dije yo tengo que verme todo lo de este tío no y si si cuando la vi me gustó y bueno por un euro tener la playa que creo que es la película que hizo después de titanic pues oye tú está muy bien es una paranoia de película está guay porque esta edición pues tiene escenas eliminadas y tal y ya últimamente hayan muchos dvds que no tienen nada de extras no luego una película de judy foster que es una actriz que según en qué película pues me gusta mucho según en qué película pues normalito esta película la conocía pero no la había visto y como me decían más y tienes una película más y te llevas una película más te regalamos otra pues cogí del montón y pille esta vale ahora vende una película que sí que quiero tener en blu-ray pero que de momento tampoco me corre tanta prisa y esperemos que no esté descatalogada pero bueno ya se vería en todo caso pero bueno al menos la tenemos en dvd por un eurito no hagáis caso del precio que pone aquí porque pone 9 euros pero no me costó 9 euros ni de coña y se trata de la primera de transformers me encanta esta película la disfruto mucho la una y dos son las que más me gustan vale luego tenemos una del john travolta que no he visto nunca pero dije bueno qué puede pasar que no te guste por un euro y se trata de atrapados entonces leí la sinopsis no me pareció mal y bueno veremos a ver qué tal es y posiblemente pues hable de ella en mi tiktok en catalán eso sí y bueno ya veremos a ver qué tal esperemos que bien si la habéis visto decidme qué tal y la última que compré en el mercadillo fue deep blues y con este estuche de cartón que a mí no me gusta nada porque son endebles a más no poder pero a esta película le tengo mucho cariño porque la fue a ver con mi hermana aquí justamente donde vive yo prácticamente al lado y me lo pasé muy bien y es una película muy entretenida que ostras tú tiene momentazos tiene momentazos y la verdad es que si no la habéis visto pues yo os lo aconsejo porque es muy divertida a mí me gusta muchísimo más que megalodón y todas estas mierdas porque a mí megalodón o porque a mí megalodón ostras qué cosa más aburrida de película la primera aún tiene un pase pero es que la segunda se me hizo eterna que mala a mí para mí pero a mí está me gustó mucho la verdad un momentito mentira porque os había dicho que había terminado las compras del mercadillo pero no me faltaban dos que son desde dibujitos yo cada vez que veo una película de asterix y obelix me la pilló y esta vez ha tocado asterix y los vikingos una película que no había visto y oye tú pues no está mal tiene varios idiomas que esto es lo interesante vale y se ve muy bien muy bien esta edición así que ostras tú a mí a este jovelix pues me hacen pasar muy buenos ratos tengo prácticamente todos los cómics salvo me falta uno vale pero ostras a mí me encantan y cada vez que veo una pues me la pillo una que esté más o menos viene porque hay cada una que de unos rayotes que dejó lo oír y ahora por último os enseñaré una película que jamás pensé que me encontraría porque esta película de dibujos animados pues me la compró mi padre en una de estas colecciones que haces con los periódicos no que me parece que salió en la vanguardia en vhs y la verdad es que me gustaba mucho esta y otra que la otra la estoy buscando pero no la encontré pero bueno todo es cuestión de buscar no y se trata de las aventuras de robin hood del año 1985 esta película que apenas dura una horita oye tú es muy entretenida si te gusta este tipo de dibujos este tipo de animación si te gustan los dibujos de los 80 y tal yo creo que te puede gustar bastante porque es maravillosa ahora eso sí yo la vi en catalán en castellano se me hizo un poco raro pero está bastante bien doblada tiene buenas voces y tal y te lo crees a la calidad de vídeo es lo que es es así la calidad de imagen que decir pero ostras muy guay jamás pensé que me volvería a encontrar esto y me llevé una gran sorpresa y qué ilusión ayer al verla tú porque ostras hace tantos años que no la veía mola mucho no cuando pasan cosas así así que es bueno yo os la recomiendo si la encontráis compraros la y mirarla porque está muy entretenida y ahora sí vamos a las películas del sex que ya habíais visto la serie que me compré el sex que juego de tronos pero vamos con las películas y la primera que os voy a sacar es una película que me gusta mucho que bueno es pim pam pim pam y se acabó no busques más y se trata de lucy una flipada de película pero que te lo pasas pipa te lo pasas pipa ahora toca una película que vi hace pues prácticamente diez años que me gustó pero no la recordaba y la vi por el precio de cuatro euros no recuerdo mal dijo oye tú pues píatela porque tienes blu-ray y dvd así que bueno vamos a ver qué tal no y es la primera de cochila de 2014 oye tú pues está muy bien lo que pasa que la acción tarda en llegar no y pasa casi todo de noche y estoy con un poco hasta las narices de ver películas de monstruos y que los monstruos no se vean porque se ven de noche y ostras hacerme cosas de día no que en cochila versus con pues ya pasa en king kong no me acuerdo qué año donde sale el jack black pues también se ve de día que eso mola mucho pero esta pues se ve prácticamente todo de noche y es una putada ahora tenemos una película que cuando la vi en el sex dije ostia una película de margot robbie por cuatro euros ostras que guay lo que no me pareció tan guay es que no se ha vendido muy bien porque además el disco y el estuche está impecable y se trata de terminal y efectivamente yo acabé terminado con esta película porque es mala 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 pero a patadas ahora eso sí visualmente con todos los neones y luces y cosas raras mola pero lo que es lo que ocurre que es una historia de venganza uff es durilla eh a mí se me hizo insoportable pero bueno a lo mejor hay gente que le gusta ya por último tenemos una película que siempre me pide mi madre pero yo cuando iba a los mercadillos pues no la encontraba nunca y encontré que una vez una pero estaba rayada más no poder y dije esto no puede ser no 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 quiero y otro día como fui al sex pues pregunté y la tenían en dvd y dije pues vamos a llevárnosla no y se trata de el diario de noa que yo no le he visto sé más o menos de qué va porque me ha explicado y tal pero bueno es una película que a priori no me llama pero quizá me sorprende no lo sé como podéis ver del precio de cinco euros aquí en este tipo en el pastiquito pues quitar esto pues no cuesta nada pero ponerlo en un trozo de cartón pues si no una putada como una casa pero bueno la cuestión es que esta es la última película y bueno os veremos a ver qué tal lo he visto y bueno a ver qué sensaciones me da no hablaré de ella en mi tiktok también cuando me apetezca volver a hacer vídeos y bueno gente siempre que queráis encontrar películas en sex o en mercadillos y tal yo os aconsejo que la veis bien los discos y las carcasas porque en el sex no tanto pero en los en las puestos estos de mercadillo tal suelen estar llenos de polvo de mierda y sobre todo en los mercadillos aseguraros de que está el disco dentro y de que está en unas condiciones que sean potables porque aquí me ha pasado que confías de que la gente pues mira lo el producto que tiene y abrir en la caja y no encontrarme nada me pasa un par de veces y es una putada como una casa ahora claro te has gastado un euro pues mira tú es lo que hay estuve se gastado cinco y ha sido otra historia pero veces pasa tú y bueno espero que os hayan gustado las películas que he comprado la serie también y nos veremos en el próximo vídeo que sea jueves con un cómic que es durillo es durillo bueno dicho esto nos vemos hasta luego